Un cliente que solo tiene muchos, 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 muchos años, como 58, 59 años, se volvió muy constante su visita, ¿sabes? Era como algo sentimental hacia mí por pequeña. ¿A qué años teniste cuando te entraste a este trabajo? 18 años. No sentí que lo entendía, pero traté de ver el lado positivo, ¿no? ¿Has estado enamorada en tu vida? ¿Varias veces? ¿Nunca te has enamorado con un cliente? No, absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque yo los clientes los veo como, como nada, como un objeto solamente para dinero. Una forma de dinero y ganar, ¿verdad? Exactamente. Y el dinero, lamentablemente, es el mecanismo de este mundo. Real shit, homie. La forma que Hong Kong service providers see it, el fenomenon de clientes becoming romantically attached es un doble-edged sword. En un lado, leading a customer on that way can be lucrative, as it leads to increased tips and keeps clients coming back. But on the other hand, like in the tragic case of 19-year-old Isis Montoya, it can be lethal. Note what you put in the way to listen to me so that's something.. 4 seconds. 2. 3. Gracias.